La gran Jules habla del momento en que Obdulio Varela fue a recibir la copa de manos de Jules Rimet y este no sabía qué decirle y quedó mudo y Obdulio le tuvo que arrancar la copa de la mano. En la imagen se ve a Obdulio de frente y a Jules Rimet de espalda y detrás los periodistas que están esperando y transmitiendo desde la cancha el momento histórico. La gran Jules Rimet de espalda